El presidente argentino Javier Milley inició el miércoles una gira por Estados Unidos donde planea reunirse con el empresario Elon Musk, mientras su gobierno busca una inyección de efectivo para reactivar la asediada economía de su país. El mandatario argentino inició su gira de cuatro días en Miami, ciudad en la que vive el astro argentino Lionel Messi y también radica una de las mayores poblaciones de argentinos dentro de Estados Unidos. Allí recibirá un homenaje por parte del grupo Yabat Lubavitch del judaísmo jacídico en una sinagoga local. Milley se entrevistará con el dueño de la red social ex Elon Musk el viernes en Texas, pues así lo señaló su portavoz, donde también recorrerá una planta de Tesla, la compañía de autos eléctricos de la empresaria. Milley realiza su tercer viaje a Estados Unidos en apenas cuatro meses en la presidencia, en un momento en que reestructura la política exterior de la Argentina para que sea acorde con la de Washington. La semana pasada el presidente argentino estuvo acompañado de la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos en el extremo meridional de Sudamérica, donde prometió reforzar la alianza estratégica entre ambas naciones, poniendo de relieve en lo que considera el apoyo estadounidense sería vital para la reforma económica en la que ha basado su mandato. Les informó Sofía Pizani de La Voz de América.